Como cuando voy con mi novia ninfómana al gimnasio. Es mi favorito. Vamos. Vamos para otra. Bueno, empezamos con este ejercicio. Ani, Gabriela, pero... Ani, Gabriela. Amor, es que este ejercicio me hace recordar a ti. ¿Pero por qué? Pero eso solamente tiene que ser la vaina bien, Ani. No te acuerdas ayer. Pero, Ani, acuérdate que ayer. Pero ven acá. Este ejercicio te gusta. Ani, Gabriela, no. Haz la cosa bien o si no nos vamos para el gimnasio. No, que me gusta. Porque después de aquí nos vamos para el gimnasio. Sí, pero me gusta estar aquí. Vámonos para otro. Vámonos, vámonos. Camina, camina. Vámonos para otro. Bueno, vamos a hacer aquí bien esto. Amor, estoy haciendo ejercicio. Sí, sí, lo estás haciendo bien. ¿Te gusta? Pero, Ani, Gabriela, pero tú lo estás haciendo como con... Amor, y después de acá, ¿para dónde vas? Pero usted lo está haciendo con doble sentido. Ani, Gabriela, ahí si no se hace el ejercicio. Sí. Imagínese si estás portando así aquí, que es el parque. Imagínese si nosotros nos vamos para allá, para un gimnasio. Pero tú también se puede hacer así. Ani, Gabriela, no, es con las piernas. Haz así con las piernas. Así, así con las piernas. Ay, no, Ani, Gabriela. Mire para otro. Voy a hacer otro y ya. Porque estoy ansiosa. ¿Ansiosa de qué? Bueno, vamos. Eso. Amor, estoy ensayando. ¿Ensayando qué, Ani, Gabriela? Están haciendo ejercicio acá en un parque. O sea, que ahí no hay que enseñar para que cuando vayamos a la... Calles, calles. No diga esas cosas, Ani. Amor, si no quieres ir para allá, entonces vamos por Montecito. Que Montecito, Ani, Gabriela, si esto aquí es puro un parque. Yo quería ir al Montecito. Es tu un parque, Ani, ya. Sí. Relájate. Entonces, ¿dónde vamos? A mí también me encanta eso que tienes ahí. Yo quería venir al gimnasio contigo, que no sé qué y eso era una prueba. No, yo me voy para la casa, Ani, Gabriela. Ven, ven, ven. ¿Pero qué? Ven qué, ven qué. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Sabes que eso me gusta. Ay, no, Ani, usted no cambia. No, 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 chao, chao. Bueno, vamos. Ay, amor, a mí me gusta este ejercicio. ¿El ejercicio? Sí. Porque me gusta saltar. Una vueltica. Una vueltica. Uy. Ay. ¿Te cansaste? ¿Te gusta cómo estoy saltando? Vamos a empezar pero así, eso. Ani. Uy, ahora sí me está gustando traer el gimnasio. Uy. Ya terminamos con una sentadilla. Terminamos con una sentadilla. ¿Ah, sí? Ay, Ani, Gabriela. Uy, no. Ani, Gabriela, ¿dónde está? Ani, Gabriela. ¿Qué es eso? ¿Quién está silbando por ahí? Ani, Gabriela, ¿usted qué hace ahí? Ve acá. ¿Usted qué hace ahí, Ani? Amor, lo que pasa es que, mira, todo eso está mojado y yo también. Pero, Ani, Gabriela, trata de seriedad. Quiero que me acompañes un ratico. Ay. Quiero hacer la, 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 la. Aquí no hay nadie. No, no hay nadie. No, no hay nadie. No está bien. Simple manos organizados bajo el mundo equipment. Salido Bajoyait. La, 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 el able a un enquad.